La localización es la zona del Levante, ¿vale? Ok. Dirigiros a Lorca, Murcia. Sergio Brú, Vidal. No entréis hasta aquí, os digamos que tenemos todo en orden, porque queremos entrar simultáneamente ahí donde vais a llegar vosotros y en Huelva. Vale, de acuerdo. ¿Y 120? Voy a situar ahora en la zona de Huelva. No vayáis al domicilio todavía, este que os de vosotros. Vamos a hacer una entrada simultánea en los domicilios. Para que no se vayan a citar informaciones, ¿vale? No me lo puedo creer, tío, pero ¿cómo coño han ido hasta Lorca? Un ratito están en zona, preparados, y nos dan el ok. Cuando estén preparados y nos decimos cuándo entran. Estupendo. Vale. Los agentes de campo se dirigen a los objetivos marcados por central. Esta es una operación coordinada. Los interrogatorios han de realizarse de manera simultánea para evitar contacto entre los cómplices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!